Yo sé que nunca fui importante Para ti nunca fui la prioridad de tu corazón Yo sé que puedes vivir tú sin mí Y te da lo mismo claro Si esto yo no estoy Nunca fui tu amor Yo sé muy bien Que si no me ves más Nada va a cambiar Nunca fui tu prioridad Si no me ves Nunca dará igual Nada va a cambiar En tu corazón Voy a mentir Que vivo igual sin ti Que ya no me haces mal Puedo ser feliz Que me olvidé de ti Y a todo el mundo le diré Que me olvidé de ti Y él va a mentir Que vive igual sin ti Que ya no le haces mal Él puede ser feliz Y a todo el mundo le dirá Que se olvidó de ti Voy a mentir Y a todo el mundo le dirá Y a todo el mundo le dirá Que ya no me olvidé de vos Nadie me va a mentir Nadie me va a ver llorar Yo sé que ya no me va a mentir Yo sé que nunca fui importante Para ti nunca fui la prioridad De tu corazón Yo sé que puedes vivir Yo sé que puedes vivir Tú sin mí Queda lo mismo claro Si ya estoy o no estoy Nunca fui tu amor Yo sé muy bien Que si no me ves más Nada va a cambiar Nunca fui tu prioridad Si no me ves Te dará igual Nada va a cambiar En tu corazón Voy a mentir Que vivo igual sin ti Que ya no me haces mal Que puedo ser feliz Que puedo ser feliz Que me olvidé de ti Y a todo el mundo le diré Que me olvidé de ti Y él va a mentir Que vive igual sin ti Que ya no le haces mal Él puede ser feliz Que se olvidó de ti Y a todo el mundo le dirá Que se olvidó de ti Y voy a ser un actor profesional Y a todo el mundo le dirá Que ya no me olvide de vos Nadie me va a ver llorar Solamente yo Sabré Que nunca Te pude olvidar Y a todo el mundo le dirá Gracias por ver el video